Esa es la jupa, si no le voy a dar con eso Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 DJ Hakan Kelex Live Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Sambo high pull up to the plate Dance how rock I canna pull up to the plate Sambo high pull up to the plate Dance how rock I canna pull up to the plate Sambo high pull up to the plate Sambo high pull up to the plate Pum! Y el pum 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 Y el pum 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 Ja Y la cosa suena allá, y la cosa suena allá Y la cosa suena allá, y la cosa suena allá Barré 47 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!